buenas amigos de nuevo vamos a seguir con el tema de las defi y bueno y os traigo otra cosita nueva que todavía no había hablado de ella pero que llevo unos meses también por aquí metido probando bueno lo primero comentaros se trata de hard protocol está basado en cava clava es una block chain y yo hace bueno pues creo que un montón de meses ya tengo truce wallet y me apareció en el apartado de finanzas que podía esta que arcaba entonces bueno pues compré unas cuantas monedas creo que unos 50 dólares o así más o menos y bueno llegó a estar la inversión que son unas 70 monedas o así llegó a estar a 300 que tenía que haber vendido algo no vendí lo aguanté porque bueno no se había oído hablar de del proyecto me gustó lo que leí en su web también me gustó y bueno si queréis voy a poner aquí también la web acá va punto yo vale aquí la tenéis vale y bueno ya os digo me me gustó bastante el proyecto es un sistema de defi también vale puedes ganar por prestar y puedes recibir préstamos por lo que pongas como colateral digamos y nada bueno pues eso empecé a leer un poco me interesó como como funcionaba y luego más adelante no sé cómo realmente no recuerdo bien pero escuché hablar de hard entonces bueno pues lo que hice fue que me conecté con hard me conecté a este protocolo como tenía las las monedas cava truce wallet pues lo hice con control y lo que voy a hacer es eso me voy a conectar ellos lo que me hacen es que me van a pedir con que quiero conectarme yo le voy a decir que con truce wallet me aparece el código qr de la billetera vale y me voy a conectar vale pues voy a buscar en mi móvil truce wallet me voy a ir a la configuración wallet connect y voy a escanear el código vamos a escanear a ver si lo coge vale ya lo ha cogido lo apruebo en el móvil y ya estoy dentro bueno como podéis ver aquí yo creo que entré con sólo con los bnb cuando costaba unos creo que nos llegaba a los 300 dólares que los bnb han subido bastante y luego sí que he metido algunos hard y bueno los dos kava que los tengo también para pagar los feed y demás entonces si podéis ver aquí debajo vale bueno este porcentaje va cambiando esto cambia bastante porque depende de el supply que haya en cada momento pero sí que la verdad es que como veis da bastante metí hace poco los 30 estos en hard que es lo último que he metido porque si os fijáis es lo que más está generando de hecho ya había reclamado unas cuantas veces como veis tengo 37 todo esto lo he reclamado aquí vale pero lo tengo bloqueado porque lo tengo bloqueado bueno pues os explico porque cuando tú reclamas te pregunta si quieres bloquearlo por un mes vale o por 12 meses si lo bloqueas por 12 meses te dan un total del 300% de lo que hayas ganado que realmente son los dos extra que que ves ahí si no yo sólo podría retirar ahora mismo bueno y dentro de un mes un hard entonces yo ahora mismo yo creo que no se tiene bastante bastante futuro el hard como veis aquí ahora mismo está a 46 céntimos se está moviendo eso en medio euro medio dólar perdón más o menos y ahora mismo lo que estoy haciendo es mantenerlo ahí vale entonces como veis me da dos más yo lo reclamo me ha llegado al móvil una confirmación le doy ok y ya está cargándose vale tenía 37 creo que más 23 estos se pasarán a hacer 40 lo que hice fue pasarme unos bnb directamente desde binance vale que compré para esto vale lo compré bastante barato creo que estaba veintitantos dólares en ese momento ya está confirmado como veis y veis ya se han sumado aquí vale entonces ahora mismo tengo un balance de 40 que también lo puedo ver en el móvil en el agua wallet de truce wallet puedes verlo lo que llevas vale y aquí como ves bueno pues esto va va sumando directamente va sumando aquí veis lo que tengo ahora mismo respecto al dólar sobre todo ya te digo que son bnb algo dejar porque lo metí por él por esto como sobre todo por esto porque vi que estaba dando bastante entonces bueno pues está bien que que vayan sumando ahí unos cuantos armas y ya veremos cómo lo vamos moviendo bueno aquí tenéis vale los reclamos que he ido haciendo bueno no eso serían los que podría retirar vale en noviembre hice el primero porque esto se bloquea por 300 días o en diciembre vale se bloquea 300 y son 50 días siempre o así vale entonces podrá retirarse con 0,9 esto fue una prueba que hice luego retiré 13 reclame 13 mejor dicho vale la última vez reclame 18 vale y hoy al final me han dado 8 con 6 vale como veis al final me van sumando aquí y aquí tenéis el total que son los 40 veis que ya esto sigue subiendo vale esto no para de crecer otro más vale 7 y bueno pues otra forma de tener algo de criptomonedas de estar acumulando y bueno a la vez que las guardas haces hold y encima te dan algo de beneficio en este caso bueno como veis incluso me lo he pensado y quizá lo haga pues sacar algo de bnb de aquí vale y pasarlo a a hard no sé cómo lo haré vale pero creo que sí que al final pasaré algo aquí a hard pero como los bnb también están dando muy buenos resultados están subiendo bastante bueno pues ahí ahí lo tengo nada más sólo quería enseñaros hoy esta para que veáis que hay muchísimas posibilidades que podéis investigar y vais a encontrar muchísimas cosas interesantes de hecho ya tengo otro vídeo por ahí muy 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 interesante que descubrí justo ayer hice una pequeña inversión también para para probarlo y funciona perfectamente y lo mejor de todo es que tú te puedes crear tu propio fondo de pensión de inversión iba a decir de pensión todavía nos queda un poco vale tu propio fondo de inversión aunque yo prefiero por ahora vale mientras voy aprendiendo pues ir sumándome a algunos que ya están funcionando y que van dando buenos resultados y nada más os iré informando por aquí vale cualquier cosa ya sabéis en los comentarios la manita arriba si os gusta el vídeo que algo por lo visto ayuda vale con el tema del algoritmo de google y nada muchas gracias por seguirme muchas gracias por vuestras aportaciones por vuestros comentarios vale cualquier cosa por aquí estamos un fuerte abrazo chao